buenos días buenos días mis chicas mis chicos este es un blog actualizado luego les daré una charlita más ahora estoy en pinto estoy un poco afónica todavía y bueno quieres conducir aquí voy a dejar a conducir a mi hermano como se sacó el carnet hace poco vamos a dejarlo venga javier ponte y me pongo para el otro lado yo me pongo del otro lado yo no me bajo del coche eso es lo bueno de ser flaquita pero estamos en el coche entonces como digo estoy en pinto en casa de mi madre he venido ahora llegado ahora mismo si un poco afónica llevo como una semana casi todos con constipado que vamos pues nada luego le grabó un poquito y les doy y les cuento un poco lo que ha pasado en dos semanas atrás ya sabe conducir suavecito pero conduce venga javi vamos y aquí en casa de mi madre salud muñeca y mi hermano me acabo de tomar una pastilla mira lo que está cocinando mi madre pescado frito y arroz de calgrego mmmm con coco igual ay dios mira como huele mami huele super rico javier ayer se cambia porque porque no lo hiciste ayer no ahí está mi madre complaciéndome y nada voy a maquillar porque luego creo que voy a grabar un videito así que luego les hablo mis chicas y como tengo la voz de madre mía estoy tomando esto miren se llama acetilcisteína esto me lo he mandado a ver bueno aquí estamos merendando ando un pasito en el centro comercial me he comprado unas guapas yo se las mostraré y nada estoy con mi hermana estamos comiendo un cafecito y un croissant tengo hambre así que nada sigo con la huasa fónica madre mía pero bueno luego nos vemos a ver que más vamos a seguir por aquí de shopping buenas ya he llegado a casita la verdad es que no le vloggué mucho porque me quedé con mi hermana dando vueltas en el centro comercial y me fui para casa de mi madre me quedé un buen rato esperando a ver si me surgía algún plan de que alguien me dijera mil si hagamos esto hoy y nadie me habló osea si me han hablado pero ahora que he llegado a casa y como que ya para que no porque la cosa era que si me decían para hacer algún plan yo dejaba a la niña en casa de mi madre pero nada no me salió ningún plan osea si pero ahora ya para que no ya no tengo que quedarme con la niña y bueno que les digo les voy a mostrar las gafitas que me compré son estas de aquí miren se las voy a enseñar son unas Dolce & Gabbana yo he vuelto a repetir con Dolce & Gabbana porque las mías que yo tengo me han salido buenísimas que son estas yo tengo una Ray-Ban porque las Ray-Ban no me gustan mucho y se las di a Willy así que bueno perdón estas Dolce & Gabbana aquí ustedes ya me la han visto un montón de veces saben que son mis favoritas me encantan me quedan así este es mi estilo de gafas es así mi estilo de gafas me encantan no se me gustan así y además yo cuando conduzco soy de las personas que cuando me da el sol vamos puedo tener un accidente y estas por mucho que sean para el sol no como que no sentía que me tapaban mucho además son viejitas y ahora han sacado gafas en plan eh con protector solar y ese rojo osea protector solar si no como le digo en plan para los ay como se dice no me sale la palabra polarizada puede ser no me acuerdo la palabra que te protegen también del sol y todas esas cosas y bueno las que me compré ahora me han venido en este estuchito es parecido al que tengo el otro de Dolce & Gabbana que lo tengo guardado es así bastante mono aparte que te viene en otra cajita viene en otra cajita así con su fundita y bueno y son estas de aquí se las voy a enseñar miren es como un poco el estilo de gato puede ser no sé si osea no es tanto pero más o menos ven y bueno y por el lado son plateada plateada o dorada yo creo que son plateadas ahora no lo distingo bien el color por la luz ay a ver por el lado es así perdón y ahí pone lo que es Dolce & Gabbana son doradas no se ven doradas es que ya ni me acuerdo es que no se ve bien por la luz y estas me quedan así ustedes que me dicen que a ver que tal son parecidas a las otras saben miren a mi me encantan uff sea hello y chicas me la he estrenado hoy esta misma tarde que venía conduciendo y en serio se nota la diferencia un montón wow estoy bonita yo estoy bonita se nota la diferencia un montón con lo de respecto al sol me las quitaba y yo dios y me las ponía y era como que wow me encanta pues nada mis chicas que más les cuento ya está al final no les pude grabar el video hoy pero voy a intentar mañana grabarles hoy no me han salido los planes como yo pensaba es que ves por eso es que no me gusta planear las cosas yo soy mucho de improvisar a mi me gusta que la gente esté o es que ay Melisa que eres es que yo no sé yo no sé por qué soy así yo soy como que yo intento ser una persona como que estar disponible así para que sea cuando sea tal bueno dentro de lo que cabe cuando no estoy trabajando entonces yo soy de las que te llamo vamos a hacer esto vamos para tal sitio esto así improvisado sabes no sé soy muy sin pensar sin pensar así como dicen y bueno ah que se me olvidó decirles vamos a finalizar el video blog ya de hoy aquí porque es pronto a ver cuáles son las las 10 es pronto pero yo creo que ya no voy a hacer nada ya mi sábado va a quedar así aquí en casita Willy se tuvo que ir a trabajar hoy al final y bueno pues nada les digo les voy a contar vale lo que pasó con la niña el último video blog que han visto fue unos días antes de que la niña se me pusiera mala yo salí con mi familia y tal a los días la niña empezó a dolerle la tripa a ver a la niña le empezó a doler la tripa y yo claro la llevamos al hospital y tal y cuando yo salí del trabajo me llama y me dice Melisa que van a dejar a la niña ingresada y bueno y pasó otra vez que le dio la neumonía y duró una semana y media ingresada la niña por eso esa semana y media he estado desconectada prácticamente de todo estaba muy asustada me asustaba porque es que encima todavía como que no se le quita sabes lo tiene un poquito ya está súper activa está bien como es ella ay no puedo hablar perdónenme es que no puedo porque es que esta gripe de verdad yo tenía tiempo que no me enfermaba entonces voy a acercar el móvil para que me escuchen cerca entonces que ay que estoy toda toda buba bueno no sé pero entonces que la niña la dejaron ingresada una semana y media estaba súper débil eh mal mal la niña yo estaba asustadísima y y que no sé que estuve muy mal pero sigo un poquito con eso pero ya estamos con el tratamiento aquí en casa y bueno que ahora tiene una cita el 5 de mayo para que la revisen y espero que se le vaya quitando y espero que eso no se le quede no le queden secuelas de la neumonía porque si no cabe es que haya frío o que alguien tenga gripa y se le pegue pues no sé no sé sabe yo yo intento aparentar estar bien intento distraerme con otras cosas porque si no a mí eso me come me come te lo juro y pues nada yo creo que ya mi chica voy a dejarlo hasta aquí cuéntenme ustedes que tal este tiempo y uy como estoy y bueno pues ya está yo creo que voy a dejar el blog hasta aquí ¿vale? voy a dejar el blog hasta aquí porque ya no voy a hacer nada más voy a poner cómoda y eso ¿vale? pues nada mis chicas y mis chicos nos vemos en un próximo blog chao vamos a ser realistas ay no puedo hablar vamos a ser realistas yo sé que yo despedí el blog pero hasta que yo desde que yo despido el blog hasta que me acuesto y más ahora que estoy de vacaciones este pasa muchas cosas yo me quedo con el móvil chateando subiéndole Snapchat que los tengo las tengo hartas seguro de Snapchat videos de música yo cantando haciendo la mica que canto que bailando bla 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 de verdad se los recomiendo síganme por Snapchat las bombardeo en la noche y cuando más me suba a ponerles Snapchat porque como no me da sueño pues me pongo ahí y yo dije vamos a ser realistas con las chicas y no no yo me quedé ahí en el sofá chateando haciendo Snapchat para ustedes me he puesto esta camisa que como ya saben una camisa larga que no es mía y me he puesto a comer y quiero enseñarles lo que estoy comiendo ahora a las 12 de la noche mire cangrejo es un cangrejo que mi madre hizo hoy un arroz de coco con cangrejo y ella me dio un tupper solo con el cangrejo mire y yo dije yo se lo tengo que mostrar las chicas tienen que ver como es la cosa hashtag sin censura pues nada mi chica y si vieran como tengo ahí los motes de regado de que yo llegué tiré todo ahí así que nada mi chica y ahora si me como eso que esta que esta buenísimo me lo como y nos vemos ahora si en un próximo vlog chao mmm